Hola chicos, hoy les traigo una partida brillante de Mikhail Tal contra Lev Polugaevsky en el torneo del campeonato ruso de 1959 Les adelanto que es una partida espectacular y Mikhail Tal tenía un récord de partidas bastante negativo contra Polugaevsky Hubo 22 partidas, tablas, 8 derrotas contra Polugaevsky y solamente 2 victorias Y esta es una de las 2 victorias que tuvo a lo largo de su carrera Mikhail Tal con piezas blancas, Polugaevsky con piezas negras Defensa siciliana como no habría otra manera de jugar para estos rusos KF3, D6 y Tal golpea el centro como es teoría Polugaevsky desarrolla su caballo por F6 tocando el peón de E4 Obligando a Tal a desarrollar su caballo a C3 Y plantea la variante Nagdor con el avance de A6 Tal elige la variante del alfil G5 Esta es una de las más violentas que hay en esta defensa Polugaevsky desarrolla su caballo por D7 Para evitar que Tal estropee la estructura de peones Tal continúa con su desarrollo, coloca el alfil en C4 Tocando el punto crítico de F7 Y ahora Polugaevsky desarrolla su dama en A5 Tocando el alfil de Tal Tal mata dos pájaros de un tiro Primero lo defiende con su dama Y ahora tiene la flexibilidad Tal de poderse enrocar en corto o en largo Como lo vea más conveniente Polugaevsky avanza el peón a E6 Dándole una salida al alfil negro para poder quizás enrocarse en corto Tal se enroca en corto Polugaevsky desarrolla su alfil Neutraliza la clavada molesta que estaba haciendo Y Tal centraliza su torre La coloca en la columna D Polugaevsky Tal centraliza mejor su caballo Quizás buscando presionar el punto crítico de E4 Tal simplemente lo defiende con la torre Y este es un movimiento bastante natural por parte de Polugaevsky Increíblemente en esta posición está perdido Hay un truco táctico muy interesante en la defensa siciliana Que quiero mostrárselos El rey se encuentra en el centro Y siempre ese va a ser el factor importante Para esta clase de sacrificios O temas tácticos en la defensa siciliana ¿Cuál es el truco? No lo hace Tal Les adelanto que Tal no lo vio O no quiso entrar en esa línea No lo sé El truco táctico es Caballo F5 Es un sacrificio obligado Porque de lo contrario Estarías perdiendo material Así que tendrías que aceptarlo Obligadamente Y una vez que acepten caballo las piezas negras Al retomar con el peón Se van a abrir líneas Aprovechando que el rey se encuentra en el centro Y todas las piezas están tocadas Fíjense la actividad que tienen Todas las piezas están tocando piezas Y el rey se encuentra en el centro Seguramente de una manera muy sencilla Tal iba a recuperar como mínimo el material Pero no la vio No la vio O no la quiso intentar en esta ocasión Contra Polugaevsky Debido a que ya había tenido muchas partidas Tablas y derrotas Así que quiso jugar algo más sólido Y avanzó el peón A3 Con la intención muy sencilla De avanzar el peón a B4 Y hacerle un doblete al caballo Y a la dama Polugaevsky se da cuenta Quita la dama De todas maneras tal Gana un poco de espacio en el ala de dama Y ahora Polugaevsky hace un movimiento muy interesante Enfrenta a los caballos Y ataca al alfil Al mismo tiempo ¿Qué es lo que hace tal? Se come el caballo Y aquí podrán decir Bueno, ¿qué hace Polugaevsky? Se come el alfil Se come el caballo ¿Qué es lo que hace Polugaevsky? Se come el caballo Comerse el alfil Sería un grave error ¿Por qué? Porque a la hora de comerse el alfil Sería un grave error Porque vendría un doblete El caballo regresaría al campo Y ganaría la torre Muy sencillamente Es por eso que Polugaevsky Se come el caballo Y aquí viene la jugada Aquí viene el momento crítico De la partida Donde viene tal y dice Esa marrana la veo muy solitaria Allí en el centro Y vamos a empezar a apretarle esa dona Traten de ver la posición Y traten de adivinar Qué jugó Mijail tal Al estilo de Mijail tal En esta posición El sacrificio fue alfil Por E6 Bang Puerca Un peón Polugaevsky retoma el peón Y ahora Bang Entra el caballo Dando un doblete A la dama Y al otro peón Polugaevsky se lanza al ataque Obviamente como una cochina desesperada Quiere intercambiar damas Porque ya siente la presión de Mijail tal Evidentemente Mijail tal Dice no Ahora la bebes o la derramas Puerca Quita la dama Polugaevsky Acerca al rey Y con este movimiento Un movimiento muy 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 inteligente Conecta las torres Amenaza al caballo Y tal dice ¿Quieres ese caballo? Ok Pero primero quita tu dama Ganando un tiempo Y colocando la torre En una columna abierta Polugaevsky Quita su dama Pero vuelve a presionar al caballo Tal aquí Se da cuenta De que necesita Volar las piezas defensoras Que tienen al rey De Polugaevsky Ahí apretando la dona Así que dice ¿Quieres el caballo? Llévatelo cochina Pero primero Te voy a amenazar El otro caballo Que está ahí apretando la dona Polugaevsky Si intercambia el peón No quiere más complicaciones Tal Retoma con la dama Y ahora sí está defendiendo el caballo Polugaevsky Encuentra un recurso muy interesante Dama por F2 Parece que está regalando la dama Pero este recurso Le da un poquito de vida Y le quita un poco de presión A su posición Porque Irse con el rey A H1 No es una muy buena opción ¿Por qué? Porque simplemente Polugaevsky vendría con el alfil Y ahora las negras Serían los que tendrían Estarían atacando a Mijael Tal Y tendría que defenderse Es por eso que Tal dice Bueno Me echo a la dama Y Polugaevsky Encuentra este recurso Táctico Dándole un doblete Al rey y a la dama Tal Regresa con su rey Y ahora Polugaevsky De cierta manera Se sacude un poco La presión De Mijael Tal Tal Come Se come el caballo Polugaevsky Se come el alfil De Tal Tal se come el alfil De Polugaevsky Dando un jaque Y ahora Polugaevsky Se quita Se quita Se anticipa A la entrada De la torre En séptima Por parte de Mijael Tal Pero Tal Simplemente quita el caballo Lo coloca En una posición Mucho más centralizada En E6 Y ahora Polugaevsky Clava ese caballo Para que no vaya Para que no vaya A ningún lado Y está amenazando Con acercar el rey Y ganar una pieza O tratar de ganar una pieza Tal Se quita Para evitar Que el rey Se acerque Y Polugaevsky No quiere más problemas Quiere intercambiar Las torres Quiere llegar A un final De tablas Porque hasta el momento Están en igualdad De condiciones Pero no es tan sencillo Tal No quiere tablas Si encierra A ese rey Para que esa cochina Se encuentre en ese corral Y no pueda salir A ninguna parte Polugaevsky Centraliza mejor Su alfil Amenaza a la torre Y Tal Dice ok Vamos a hacer Que esa cochina Se vaya al rincón Obligándolo a irse A una triste esquina Y parece Todo parece indicar De una manera muy sencilla Que ahora va a ser Muy sencillo Ganar la partida Colocando La torre en F4 Y en H4 Y la partida Aparentemente Está ganada Pero no Tal no Se da cuenta Que eso no funciona Y no funciona Por F4 no funciona Por las torres La torre de Polugaevsky Entraría Con jaque Obligando al rey De Mijailtal A salir Que se encuentra Muy seguro Y después de que entre Vendría nuevamente Un jaque Tocando todas las piezas De Mijailtal Y una vez que se quite Gana el caballo Con jaque Y aunque se cubriese Con la torre Simplemente Las torres Aplastarían A la posición De Mijailtal Es por eso que No todo es tan sencillo En esta posición Y no funciona Entonces Que es lo que hace Mijailtal Se come un peón Gana un peón Y amenaza La torre De Polugaevsky Dejando La posibilidad A Polugaevsky Cómete la torre Pero yo ya te gané Un peón Tengo un peón De ventaja En un final Polugaevsky Quita la torre Y le ofrece El intercambio Está tocada La torre Con el alfil Y con Y Polugaevsky Y Tal Diciendo Esa cochina No No la voy a dejar A ningún maldito lado Polugaevsky Se anticipa A la entrada De Tal En E6 Y fíjense Que movimiento Tan interesante Hace Tal Se da cuenta Que no puede Quitar esta torre Porque vendrían Temas de jaque Así que le da Una salida A su rey Polugaevsky Aquí elige Toma una decisión Equivocada ¿Por qué? Porque él está Defendiendo Y cuando tú Estás defendiendo El hecho De lanzarte Al ataque Sin ninguna Clase de sentido Tal te va a castigar Evidentemente Aquí la jugada Correcta Siempre hay que Hacernos la pregunta En el ajedrez Cuando no sepamos Bien qué hacer ¿Cuál es la pieza Menos activa Que tenemos? Y si hubiera hecho Si hubiera hecho Esa pregunta Polugaevsky Habría decidido Tomado la mejor decisión Que es Centralizar este alfil El hecho De centralizar Este alfil Dominaría O controlaría Los saltos Del peligroso caballo Que tiene Mijail Tal Y esta era La jugada correcta Ahora si Mijail Tal Amenazase Con entrar Para dar mate Hay un movimiento Hay un recurso Que encontraría Polugaevsky Interponiendo la torre Amenazando al caballo Y aquí estaría bien Polugaevsky No habría manera De que Tal Hubiera ganado Si ese alfil Hubiera entrado En la posición Pero Polugaevsky Decide lanzarse Al ataque Sin ninguna clase De sentido Y ahora Hace muy sencilla Las cosas Para Tal Avanza la torre Amenazando Mate Polugaevsky Le ofrece El intercambio De torres Ya se ve muy obligado A apretar la dona Pero Tal Dice ok No te doy mate Por aquí Ahora te doy mate Por acá Polugaevsky Da un Jaque Ya desesperado Porque no tiene Otra opción Y después de que Mueve el rey Tal Abandona a Polugaevsky Porque El jaque mate Es inevitable Que partida Tan bonita Les tengo una fotografía Muy interesante Es una foto Antigua De Mijail Tal Con un tipo Que está Vestido como Rey enigma Un rey enigma Viejito Y tiene una mirada Penetrante Mijail Tal En el cual lo está Saludando Agarrándolo Con la mano derecha Donde tiene la garra Horripilante Que mirada Tan penetrante Tiene Mijail Tal Esta fotografía Sinceramente No tengo contexto Acerca de ella La encontré En un grupo De ajedrez Espero que les haya gustado Y que conozcan Al viejo rey enigma Al primer rey enigma Quizás de la historia Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho la partida Les voy a dejar aquí a un lado Una partida más Que estoy seguro Que les va a gustar Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao